Muy buenas a todos, estamos aquí en un nuevo vídeo de Klaus Clan y hoy estamos en los saltos de la capital los cuales pues como viene siendo normal lo vamos a hacer con este ejército, vamos a ver si conseguimos tirar casi todos los distritos, por lo menos los que tienen el 0% y a ver que tal se nos da, vale, vamos a empezar por el facilito, el de laguna de globos y vamos a explorarle, vale, está con una distribución, con una distribución pero vamos que la defensa está debajo de nivel, entonces pues vamos a atacarle del tirón vale, voy a empezar el ataque con un minero por aquí, que vaya limpiando esta zona y creo, creo que dependiendo de donde se me vaya el minero voy a tirar los hielos a esta zona porque, bueno, creo que se me va a ir por la derecha, ¿no? si, se me va a quedar esto aquí, de verdad, me estoy diciendo a ver, voy a tirar otro minero y a ver, este se me va a ir para arriba, así vale, se me va a ir para arriba o sea que este minero se me va a quedar por esta zona vale, pues lo que voy a hacer es tirar aquí una congelación congelando gran parte de la defensa y aquí, eh, tirar otra congelación ahí congelando todas las infiernos vale vamos a tirar eso por ahí y cuando destruya en esta caseta voy a tirar todos por aquí junto a un ariete vale, tiro esto por aquí y un ariete que quiero que sirva para distraer a los cañones y balistas que no están congeladas vale, aquí hemos tirado pues gran parte de estructura esperamos a que reviente y ahora sí que lanzamos otro ariete para distraer un poco más de momento el último ariete me lo voy a guardar ¿por qué? porque así eh, bueno pues lo utilizo un poco más adelante aquí en una zona más que creo que va a ser más necesaria vale, voy a tirar ahora el ariete y a ver si consigo distraer un poco el lanzamisiles este aunque parece que no se está notando que no están congelados y... puf están haciendo bastante pupa pero igualmente estamos destruyendo pues casi todas las defensas importantes y yo creo que de otro ataque no lo hacemos vale, creo que creo que voy a empezar eh, tirando el... lo de arriba el ayuntamiento y todo eso y ya que bajen a otra zona o sea, quiero que empiecen a atacar por aquí de hecho voy a congelar justamente aquí vale, pillo todas las defensas perfecto y creo que lo otro que voy a congelar va a ser justamente aquí ahí estamos perfecto vale, vamos a empezar atacando todos los mineros por ahí que destruyan ese que no está congelado y... eh... aquí voy a lanzar creo que un ariete para poder traer un poco más y así el lanzamisiles no le da tiempo vale, perfecto ahora mismo está todo perfecto no le está dando tiempo a atacar y este minero que es una zona de la torre bombardera es uno de los que hace más daño sobre todo a los mineros pues lo destruye básicamente el solito vale esa torre infierno va a pillar y ya se van a ir para abajo perfecto vale, creo que voy a lanzar aquí un ariete no se me ha ido por donde he querido y creo que aquí voy a lanzar otro aquí para que distraiga este cañón ese cañón ahí estamos distraído y... bueno, hay una bomba gigante que nos ha hecho bastante daño y de momento el cañón pues eso sigue un poquillo distraído y no ha disparado mucho a nuestros queridos mineros vale lo que más daño me puede hacer ahora mismo es el cañón este o sea, el machacador este que no debe estar congelado eso pero justamente se han separado y bueno, parece que lo han evitado y lo que nos más daño luego ya nos puede hacer quizá el cañón cuádruple pero como quedan tantos mineros no va a haber problema como veis tirando bien las congelaciones de dos ataques no tenéis que tener casi ningún problema va a tirar allá estas dos estructuras ves, el cañón cuádruple ha matado a uno y con la explosión lo ha destruido y ya la balista que no hay problema vale facilito a ver si conseguimos muchos puntos porque así mejoró bastante la capital y ahora nos vamos a ir a Valle de Magos un distrito que bueno que también tira de telita y como no bueno, está colocada la distribución pero tampoco tan colocada hay que tener en cuenta que no está tan colocada y yo creo creo que bueno que vamos a atacar claramente yo tenía que haberme traído en vez de tanto ariete algún barbarito pero bueno vamos a usar igualmente pues eso creo que voy a empezar atacando a la infiernos congelando congelando todo esto por aquí y quizás congele bueno de momento la otra congelación la voy a dejar porque quizás la gaste aquí que creo que me va a tener más cuenta dependiendo de donde se vaya el minero vale se va por la parte de abajo y ahora quizás se vaya para para la parte de arriba se va para la parte de arriba vale pues voy a lanzar aquí todos los mineros y voy a congelar justamente tal que aquí ahí estamos vale uno se ha ido al infierno por una parte perfecto va a morir y va a reventar al infierno así es que por esa parte perfecto a ver lanzar los arietes que por lo menos distraigan un poco porque la verdad es que ahí hay mucho daño con ese cañón cuádruple y oye pues todo lo que nos podamos salvar de daño pues mejor vale cosa mala que estoy viendo creo que se me van a ir los mineros por arriba que significa eso que van a recibir todo el daño ah no se han dividido y bueno vale vale si se han dividido está bien si se dividen está bien y quizás incluso me venga bien que se hayan dividido de esa forma porque así me aseguro que en el siguiente ataque le hagamos el pleno aquí va a morir uno está claro va perfecto el cañón cuádruple ahí está débil y han tirado otras dos estructuras importantes ojito que lo están haciendo bastante bien vale a ver si se esconde ah no ha muerto justo pero bueno no pasa nada y están tirando muchas de las defensas que normalmente dan por saco vale y ahora justamente va a morir aquí el minero oye la verdad es que ha salido bastante bien el ataque ahí va a morir va a destruir bastantes estructuras 64% está bastante bien sinceramente además de estar atacando a esta a lo mejor podemos incluso atacar a la capital voy a intentar tirar este distrito y vemos que somos capaces vale 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 voy a tirar aquí la congelación y creo que la otra congelación me va a venir mejor tirarla en esta zona sinceramente como como me va a dar igual voy a tirarla justamente ahí y por donde ataco vale creo que me voy a abrir camino por aquí vale y quisiera abrirme camino por aquí arriba va para donde no quiero voy a lanzar todos los mineros por ahí y aquí ahí que distraigan los barbaritos un poco a la torre infierno que ese torre infierno me va a hacer pupita el cañón justamente se para fuera de las defensas y el cañón va a pillar vale pues perfecto básicamente nos queda un cañón de esto de fuera y creo que esto va a ser un pleno bastante bastante bueno vale el cañón va a pillar y ya todo lo que queda posiblemente pille ¿por qué? porque básicamente está congelado y al estar congelado y tener tanto minero juntos pues no le da tiempo casi que a disparar como veis ningún ni el cañón ni eso le da tiempo a disparar y ahora el cañón justamente este se mete en la congelación por lo que va a disparar mucho más lento y al disparar más lento pues no le va a dar tiempo a hacer casi daño a mis mineros la verdad que creo que a los mineros lo que más les joroba son las tropas que hay por ejemplo los gigantes o los cañones estos que están aquí dando vueltas creo que son de las cosas que más les joroba lo duende no tanto porque como se los cargan tan rápido no suele haber tanto problema entonces los duendes no les suelen causar mucho problema pero los cañones con rueda y eso si no están congelados y eso le hacen bastante daño vale ya quedan muy pocas defensas y así estructuras que pueden hacer daño el cañón cuádruple y el mago que bueno si le da tiempo disparar ahora pues algo que hacer como veis no le da tiempo y el cañón está allá afuera y la caseta pues de sobra como veis estos ataques están sobraísimos y a ver que son capaces vale no sé si nuestro compañero sigue atacando vale mientras que ataca vamos a ir viendo en qué gastar los recursos y por ejemplo bueno aquí cosas caras mira una mina la mina esta que creo que la dejé yo en el directo vale vamos a repararla y vamos a seguir gastándonos algún que otro punto aquí otra mina reparamos y pa 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 otra mina que había por aquí aquí y reparamos le quedan 3000 puntitos y a ver vamos a ir viendo mientras los las estructuras que nos quedan a nivel máximo y la verdad es que no nos tienen que quedar ya tantas bueno todavía nos quedan 130 que todavía nos queda una trayectoria larga porque creo que la gente del clan le están donando a cosas más caras y por eso estamos tardando algo más en en subir porque yo creo que el campamento de de bárbaros le están dando caña le están dando bastante caña están mejorando también el muro o sea el muro le están dando también mucha 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 caña y en general le están dando como veis todas las defensas están a tope y si es verdad que quedan todavía alguna que otra estructura pero como veis no les quedan tantas cosas le están dando bastante vale pues hemos donado por ahí un par de recursos posiblemente haga un corte y cuando termine nuestro compañero hasta atacar volvemos vale pues nuestro compañero ha terminado ha destruido este distrito y por desgracia nos va a hacer gastar un ataque más aquí para conseguir atacar a la capital pero bueno no pasa nada a ver no nos queda de otra y de hecho ni voy a gastar ni poción ni nada todos los mineros ahí bueno de hecho voy a gastar así las pociones y fuera es un mal gasto de ataque si me da rabia pero bueno no pasa nada son cosas que a veces pasan y ahora si que si vamos a atacar la capital que por lo menos vamos a poder atacar al final y vamos a ver que cuanto daño le podemos hacer ostras está la capital bastante subida si no está al máximo poco le queda y pues vamos a intentar atacar lo mejor posible creo que me voy a llevar los me voy a llevar casi todo arietes o sea me voy a llevar un ariete me voy a llevar dos por si acaso por las dudas me voy a llevar dos y un super bárbaro vale vamos a darle a guardar y vamos a atacar y a ver que tal se nos da vale lo primero quiero abrir aquí lo segundo quiero abrir ahí vale perfecto pues aparte de momento va bien vale porque quiero abrir los laterales porque me interesa romper estas estructuras vale ataco por aquí o ataco por acá vale creo que me va a tener cuenta atacar por aquí y que ahora los mineros vayan a eh se me ha ido de vía uno porque se me ha ido de vía uno vale bueno pero lo van a esquivar perfecto ya está vale y ahora aquí voy a congelar aquí y justamente la capital ahí estamos perfecto vale voy a intentar de vía a los estos para abajo pero me da a mi que van a hacer lo mismo que van a hacer el bárbaro entonces se me van a de vía se me van a de vía un poco pero parece que ahora van a introducirse o por lo menos eso quiero vale tan regular están haciéndolo regulero el cañón ese gigante ese cañón cuádruple ha muerto y bueno poco a poco parece que se van introduciendo y por lo menos van haciendo daño a las estructuras vale poco a poco entrando algún que otro minero para la zona del medio ahí va a morir un minero va a explotar la torre de mago vale vale están rodeando un poco han roto aquí alguna que otra defensa importante y están dándole a la candela a la capital problema que se va a comer algún que otro olpazo pero igualmente por lo minero parece que no pero le están haciendo bastante daño y bueno pues eso ha muerto y el último 39% no está nada mal queda otro ataque por lo menos y como no podemos hacerlo pues es una una lástima pero igualmente ya tiene congeladas las zonas importantes y si hace otro ataque como los que suelo hacer yo aquí con una poción lo puedo congelar y posiblemente yo congelaría también esta esta zona de aquí seguramente atacaría por aquí destrozando esto lo primero o no mejor no ¿por qué? porque el dragón va a estar ahí dando por saquete luego o sea porque no sé por qué cuando rompe la caseta como los dragones se empiezan a a circular por todo el mapa y entonces posiblemente va a empezar a atacar por la capital para quitarmela ya y si no lo hiciera de este ataque poniendo otro ataque ya por lo menos tendría todas las zonas congeladas y tal así que bueno último ataque el segundo me ha dado un poco más de rabia porque no se ha podido o sea el quinto no lo he podido aprovechar bien y con estos 4000 últimos puntos vamos a mejorar no el muro no la mina que me he dejado antes a medias aquí estamos mejoramos y no sé si hay alguna cosa por aquí que se esté mejorando mira por ejemplo esto y voy a gastar aquí pues mis últimos mil puntos y bueno espero que os haya gustado si es así dale like suscribiros y nos vamos viendo en próximos episodios un saludo a todos y adiós un saludo a todos